Fue en 2009 cuando se estrenó la película Inglourious Basterds, conocida como Bastardos sin Gloria en Latinoamérica, la cinta se convirtió en un verdadero éxito. La película está situada en la Francia ocupada por los nazis, en donde un grupo de soldados judíos norteamericanos conocidos como, los Bastardos, son elegidos para combatir sin compasión a las fuerzas del Tercer Reich. La producción contó con la participación de importantes figuras como Quentin Tarantino en la dirección y Brad Pitt en el rol protagónico. Junto a ellos estuvo el alemán Sonke Morin, quien interpretó al soldado germano Walter Frasier, el que delata las posiciones estratégicas para poder salvar su vida. No obstante, como forma de escarmiento, de igual manera el teniente Aldo Reyn, personificado por Pitt, dibuja con un cuchillo una esvástica en su frente. A casi 10 años de la cinta, Morin se encuentra de visita en Chile grabando una serie llamada Héroes del Silencio, en la que se relata la forma en que diplomáticos ayudaron a sacar a más de 2.000 personas del país durante la dictadura de Augusto Pinochet. Yo interpreto ahí a un trabajador de la Embajada de la República Democrática Alemana, que se une a diplomáticos finlandeses para esta tarea, comentó en conversación con el periódico LUN. Esta serie habla de humanidad, empatía, espero que a la gente la guste, agregó. En la entrevista, el actor reveló que en total tuvo dos papeles en Bastardo sin Gloria. Participo en otra escena ambientada en un bar cercano a París en donde pido un autógrafo a Diane Kruger, afirmó. Fue muy entretenido filmar con él, porque es un tipo muy buena onda, realmente lo es. Con él salíamos a tomar cervezas, salíamos a cenar y conocía a un tipo genial, sostuvo. Buenas tardes, Santiago. ¡Gracias!